Recuerdo perfectamente esa cruz, no sé cómo nos conocimos, esa cruz que ya no existe, le conté un cuento raro sobre los sueños, ya nadie le lleva flores, un muerto más en esta gran ciudad, recuerdo, eso es parte de su encanto, caminar sobre rocas pulidas con solo los pasos, de gran emoción, aunque hay muy poco que ver, de algo cómodo y extraño, algo emocionante, un pequeño roce, estamos hechos para caminar, un pequeño roce, un roce, descubrir nuevos caminos, descubrir nuevos lugares, recorrer los mismos pasos, ir hacia atrás en la historia, en que se ha convertido en caminar, las cosas más absurdas tienen las mejores vistas, un pequeño recordatorio de toda una vida, como si pudieras tocarla con los ojos, la hemos perdido, en el lugar más absurdo del mundo, había una cruz ahí, alguien que murió sobre el pavimento, de algo cómodo y extraño, un pequeño recordatorio de toda una vida, la hemos perdido, la banqueta borra esa historia, caminar sobre rocas pulidas con solo los pasos, tuve un pequeño roce de locuras, de gran emoción, de algo cómodo y extraño, algo emocionante, un pequeño roce, un pequeño roce.